Estás embrujado de amor por la luna, de los charcos de eternos novedos. Estás embrujado de amor por la luna, de la luz de tu vida, de la luna, de la tragedia de tu abrigo y de la llena. Estás embrujado de amor por la luna, de la luz de tu vida, de la luz de tu vida, de la luz de tu vida, de la luz de tu vida. Estás embrujado de amor por la luna, de la luz de tu vida, de la luz de tu vida. Estás embrujado de amor por la luna, de la luz de tu vida. Estás embrujado de amor por la luna, de la luz de tu vida, de la luz de tu vida. Estás embrujado de amor por la luna, de la luz de tu vida, de la luz de tu vida. Estás embrujado de amor por la luna, de la luz de tu vida. Estás embrujado de amor por la luna, de la luz de tu vida. Estás embrujado de amor por la luna, de la luz de tu vida. Estás embrujado de amor por la luna, de la luz de tu vida, de la luz de tu vida. Eso es para...